Bienvenidos creadores a nuestro podcast de tecnología y seguridad. Yo soy Carla García. Y yo, León Ramos. El Arduino Day es este fin de semana y no podíamos dejar pasar la oportunidad de entrevistar a Antonio Quirarte. Antonio es organizador del Arduino Day y socio fundador de Hacedores. Malware. Vulnerabilidades. Noticias. Seguridad cibernética. Era digital. Tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Arduino Day. El Arduino Day 2019 se llevará a cabo este 16 de marzo en las instalaciones del Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, a unos pasos de la Alameda Central y del Palacio de Bellas Artes. Será el día completo, iniciando a las 10 de la mañana y terminando a las 5 de la tarde. Además, contará con varias actividades y ponentes. Se espera la presencia de David Cuartielles, co-creador de Arduino. Se encargó, ni más ni menos, que de diseñar el primer circuito Arduino. El boleto para acceder al evento tendrá un costo de $25 pesos. Además, incluye la entrada al Museo Franz Mayer. Los menores de 12 años entrarán gratis. ¿Quién es Antonio Girarte? Antonio es fundador de Hacedores, la primera comunidad maker de habla hispana que nace con el objetivo de difundir y promover las actividades del movimiento del hazlo tu mismo o do it yourself. Durante los últimos 20 años, Antonio ha estado involucrado en varias empresas y proyectos de innovación con base tecnológica. Conferencista en varios países, mentor y juez en múltiples eventos. Posee reconocimiento de varios medios e instituciones. En sus ratos libres, disfruta de realizar proyectos de electrónica y de los juegos de mesa modernos. Entrevista Estamos seguros de que casi todos nuestros escuchas ya conocen lo que es Arduino, pero nos gustaría saber qué es lo que significa para ti Arduino. Sin duda es algo muy importante a nivel de tecnología, de educación, pues de innovación. Pero podría decirte que se trata de la democratización de los microcontroladores para que prácticamente cualquier persona tenga acceso a poder desarrollar algún sistema que intervenga en el mundo físico. ¿De acuerdo? O sea, cómo poder medir temperatura, presión atmosférica, luz, cercanía con un objeto, etc. Y yo poder controlar algo de acuerdo a esas condiciones. Antes, lograr esto requería de muchos recursos, sobre todo de muchos conocimientos y algo de dinero. Entonces, Arduino, gracias a que es una plataforma de hardware libre o de acceso libre que cualquiera puede replicar, y se comercializa a muy bajo costo. Y además, no solo eso, sino que es muy fácil de aprender a utilizar y de desarrollar. Entonces, por lo tanto, para mí sería una plataforma que ha permitido la democratización de estos sistemas. Hemos asistido al Arduino Day previamente, y siempre hay una atmósfera creativa y con buen ánimo. ¿Por qué un evento como el Arduino Day tiene tanta convocatoria? ¿Por qué el Arduino Day convoca a tantas personas aquí en México? La verdad es que, bueno, sí, por supuesto hay mucho interés de las personas en saber más sobre Arduino. Y también gracias a que convocamos a toda la comunidad maker del país. Obviamente los que más acceden o tienen oportunidad de participar son los makers que se encuentran en el Valle de México y los estados aledaños. Pero en esta ocasión incluso nos visitan amigos de Monterrey, de Guadalajara, de Aguascalientes, por supuesto. Y hasta un conferencista viene de Guatemala. Y sin contar, pues obviamente, a David Quartielles, que viene de alguna parte del mundo, que siempre anda dando la vuelta por ahí. Pero yo creo que una clave del Arduino Day en la Ciudad de México es eso. Que no solamente tampoco lo enfocamos a Arduino, sino es una feria maker. Es una fiesta maker donde además de poder hacer talleres con Arduino, hay un montón de actividades. Le llamamos DIY o actividades maker. Donde desde pequeños hasta adultos mayores pueden estar haciendo alguna actividad. ¿Dónde podemos revisar el programa de Arduino Day? Claro, los invito a checar el sitio web que es arduino.mx. Si están interesados, por favor, pre-regístrense ahí en ese sitio. ¿Por qué es importante organizar el Arduino Day? Ah, bueno, para nosotros es muy importante porque se convierte en nuestra reunión anual. De todos los amigos makers, de los que quieren ser makers. Sobre todo eso, fíjate, yo creo que sería eso la parte más importante. Nos hemos dado cuenta que en cada evento, más gente se suma, se identifica con el evento. Se identifica con la etiqueta hacedor. Yo soy hacedor, ¿no? La gente, los señores, los papás llegan y dicen, Ah, pues es que yo también soy hacedor, ¿por qué hago cosas en mi casa? Pero sobre todo los niños y jóvenes que antes no habían tenido acceso a ese tipo de cosas. Es la oportunidad para que ellos conozcan lo que es el movimiento maker. Y de ahí la verdad es que se han disparado un montón de cosas bien bonitas. ¿Desde cuándo fue que decidiste involucrarte en el movimiento maker? Ah, bueno, esto me empezó a gustar. Bueno, desde chico a mí me encontraba hacer cosas ahí en el pequeño escritorio de mi recámara. Pues obviamente empezando con los Legos. En la preparatura tuve la oportunidad de aprender por mi cuenta con un libro, lo que es electrónica digital. Con puertas y esas cosas. Empezando a utilizar las protoboards. Y con la muy poca información que había. Estoy hablando de los principios de los noventas, finales de los ochentas. Más bien, no, ochenta y seis. O sea, es un ratito. Entonces probablemente no había internet, no había mucha información. Y pues solamente lo que podía aprender gracias también a otro amigo que sabía electrónica digital. Entonces ahí me empezó a interesar mucho la electrónica. Y por mi cuenta, pues aprender lo que más se pudiera gracias a los libros. Ya después en mi carrera más, digamos, profesional me dediqué mucho a lo que es desarrollo de software. A tecnología, internet, etc. Pero siempre me gustó desarrollar también cosas. Y fue ahí cuando empecé a descubrir a través de internet. Cuando surgía Arduino, ¿no? Estoy hablando de los principios de los dos miles, ¿no? Y bueno, Arduino y las impresoras 3D, ¿no? Con MakerBot y cómo estas tecnologías empezaban a ser cada vez más populares en Estados Unidos. Y es cuando, pues ahora sí que incluso en la azotea de donde estaba mi anterior oficina y en el cuarto de servicio, pues se me ocurre hacer un pequeño taller, ¿no? Digamos, los inicios de hacedores. Y ahí pues lo utilicé algunas veces para hacer algunas cositas con mi hijo, ¿no? Que estaba viendo también cómo empezaban a haber actividades Maker para menores. Y fue así como se me ocurrió que el nombre Hacedores podría ser algo en el futuro. El Arduino lo registré procedente en el 2010. Y pues de ahí nació la curiosidad. Y pues en el 2013 ya tuve la oportunidad de empezar a crear lo que es el blog de Hacedores. Y pues bueno, lo que ya se ha convertido hasta ahora. ¿Qué consideras que es lo más gratificante del movimiento, de la comunidad y del espíritu Maker? Lo más gratificante de ser Maker o Hacedores es justamente su hacer, ¿no? La verdad es que es una sensación muy bonita cuando haces algo, definitivamente. Y lo vemos en las caras de todas las personas que llegan aquí o con las que trabajamos en talleres y demás. Me encanta ver desde, obviamente, los niños, las caras de los niños y sobre todo su cara de concentración cuando están haciendo algo. Están tan absortos, las veces en un estado zen, ¿no? Cuando están haciendo una actividad que realmente les apasiona. Se desconectan del mundo así por unos minutos. Y están concentrados en lo que están haciendo con una gran pasión. Y también los adultos, ¿no? Y nos llevamos una gran sorpresa y grata a la vez de que, pues, son pocos los adultos. Más bien, perdón, son varios, muchos, muchos los adultos que a veces han tenido poca oportunidad de tocar herramientas incluso eléctricas. ¿No? Un taladro, ¿no? Una sierra. Entonces, las mujeres, me encanta ver a las mujeres ya de mayor edad cuando después de tantos años en su vida, tienen el primer contacto para usar un taladro, ¿no? Y lo usan eso en una perforación, en una madera y dicen ¡guau!, ¿no? O sea, es padre. Entonces, realmente, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es eso. Es simplemente el hecho de hacer ya es una gran satisfacción. ¿Qué servicios ofrece Hacedores? Bien, nosotros nos dedicamos mucho a lo que se llama ahora Educación Maker. Es nuestro principal servicio y que ofrecemos. Consiste en la creación de espacios Maker, que son espacios de aprendizaje, y que estamos llevando a los colegios. El objetivo es que en espacios como estos se impartan clases de cualquier materia, no solo de tecnología. ¿Cómo ves tú el futuro de este movimiento? ¿Cuáles serán los temas Maker más importantes en los próximos años para que este movimiento siga creciendo y espacios como Hacedores permanezcan como espacios inclusivos? Pues eso, dedicarnos a lo que ahora estamos haciendo. Trataremos de... Pues más bien estamos trabajando muy fuerte para expandirnos más, sobre todo llegar cada vez más a los jóvenes, que es donde los niños y jóvenes que nos interesa mucho. Definitivamente sí estamos viendo que sí estamos cambiando vidas en ese sentido. Sobre todo las mujeres que se están interesando más por estas tecnologías. Y uno de nuestros objetivos es ese, que también ellas empiecen a decidirse cada vez más por estudiar carreras que tengan que ver con ciencia o tecnología definitivamente. Sabemos que hay una carga muy desbalanceada hacia la área de humanidades, ¿no? O sea, muchas mujeres deciden en preparatoria estudiar o meterse a las áreas 3, 4, ¿no? De preparatoria a humanidades administrativas, etc. Y la 1 y 2, digamos que son las de ciencias, pues casi siempre estaban siendo ocupadas por los hombres. Ya estamos empezando a ver un cambio, definitivamente, y eso es bien bonito. En preparatorias donde tienen makerspaces y espacios como estos, cada vez más las chicas estudiantes empiezan a decidirse por carreras que son más del área 1 o 2. Entonces, eso también nos gusta mucho y eso es lo que también queremos poner ahí un gran énfasis. Nos despedimos deseando encontrarlos en nuestra próxima emisión. Esperen más noticias de tecnología. Y como siempre... ¡Hasta la próxima, creadores! Los invitamos a suscribirse a nuestro podcast o a seguirnos en nuestras redes sociales para escuchar más noticias como esta. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.